¡Carnaval! ¡Carnavalito! ¡Gósate, corazoncito! ¡El estilo y la caridad! ¡El más grande! ¡El llinito! ¡Rodolfo Coca! ¡Los leales de Cancabelica! ¡El arpe Isabel Guayanay! ¡El violín de Julio en calle! ¡Chi, chi, samushka! ¡Oye, punta, casanta! ¡Lasta, samushka! ¡Oye, punta, casanta! ¡Y a palirica y luna! ¡A churri, culay, chi! ¡Y a palirica y luna! ¡A churri, culay, chi! ¡Chi, chi, samushka! ¡Oye, punta, casanta! ¡Lasta, samushka! ¡Oye, punta, casanta! ¡Y a palirica y luna! ¡A churri, culay, chi! ¡Y a palirica y luna! ¡A churri, culay, chi! ¡Ay, ay, 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 vida! ¡Ay, ay, ay, suerte! ¡Chi, chi, samushka! ¡Oye, punta, casanta! ¡Ay, churri, culay, chi! ¡Y a palirica y luna! ¡Uh! ¡Ah, ay! ¡Y maracayuata! ¡Ay, caracayuata! ¡Ay, caracayuata! ¡Ay, caracayuata! ¡Porque está cantando! ¡Tu chinito! ¡Mi chinito! ¡Nuestro chinito! ¡Roto y bucoca! ¡Eso! ¡Arriba con calla! Y nos vamos con mucho cariño gozando estos hermosos carnavales por todo el Perú Ay, ay vida Agua, agua Talco serpentina Mayupa, guagua, chale-jugaste Chalupa, guagua, chale-jugaste Chalucayatexka'ki Yo quiero monstruos Chalucayatexka'ki Yo quiero es brista Y esa vueltecita, otra vueltecita, esa vueltecita, otra vueltecita Baila, 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 goza, goza Sigue, sigue, eso vamos chinito Sigue, 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 dale, 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 dale Y esa vueltecita, otra vueltecita, esa vueltecita, otra vueltecita Carnavales, 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 para ti Perú querido Baila, 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 goza, goza, goza Baila, 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 goza, goza